¡Despierta! 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 ¡Oye, Izan! ¡Pero déjame un ratito más! ¡No! ¡Despierta que vas a llegar tarde! ¿No voy a llegar tarde? ¿Dónde? Pues a la escuela, Petra. ¿A la qué? Sorpresas divertidas Hoy es tu primer día de escuela. Tienes que ir para aprender un montón de cosas. No, no puede ser. Aquí hay un error. Solo los niños humanos van a la escuela. Los niños nadurines no. Vaya, y entonces en Nadur, ¿cómo lo hacéis para aprender? En Nadur nos enseñan los grandes maestros. Pero sin ir a ningún sitio. Y mucho menos sin levantarnos tan pronto. Vaya, claramente envidio muchísimo el sistema educativo de Nadur. Pero aquí, en este mundo, los niños van a la escuela. Así que, Petra, vamos a vestirte. ¡Ouch! ¿Qué quieres ponerte? Mmm... Esto sí, esto no, esto sí... ¡Ya lo tengo! ¿Qué te parece este conjunto? Ah, a mí me parece estupendo. A Petra le gusta elegir ropa con la que se siente cómoda. Sobre todo en situaciones nuevas. ¡Ya estoy lista! ¡Genial! Oye, qué rápido has ido. Aunque te has olvidado los zapatos. ¿Zapatos? ¡Chispa! De Nadur no usamos zapatos. Ya lo sé, Petra, pero es que en Nadur solo camináis encima de la naturaleza, la tierra, la arena, la hierba, las hojas... Pero lamentablemente en nuestro mundo hay muchísimo asfalto y eso te dañaría los pies. Ah, ¿en las escuelas también hay de eso? Sí, Edison, en las escuelas también suele haber un suelo duro. Así que, ¿qué te parecen estos zapatitos? Creo que te combinarían mucho con tu traje. ¡Ugh! Estos zapatos... Bueno, entiendo que no te gusten, pero tampoco es para tanto. Mmm, déjame ver. ¿Qué tal estas botitas? Son muy de tu estilo, ¿verdad? ¡Ah! Este ya está mejor. ¡Uy! Pero yo no sé si voy a brindar con eso. Seguro que aprenderás. Ha llegado tu momento favorito. ¡La hora de peinarte! ¡Oh, yupi! ¿Se puede ya ver que estás mirando? ¿Así que quieres dos coletas? ¡Sí, porfi, porfi, porfi! De acuerdo. Tendrás que estarte quieta, ¿eh? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Y voilà Oye, te quedan súper bien ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Tú crees? Claro, ve a mirarte al espejo Guau, qué rápida es Petra en todo, eh ¡Me súper encantan! ¿Cómo no he ido antes con dos coletas, por favor? ¡Pero qué cosa tan chuli! Mira, mira cómo se mueven cuando salto Sí, Petra, se mueven muchísimo cuando saltas Qué divertido, eh Bien, ¿ya puedo ir a la escuela? No, todavía no Todavía te falta preparar la mochila Oh no, en serio, no es tan grave como parece Será muy divertido Pero es que son tantas cosas Bien, lo haremos muy rápido Mira, de aquí saco esta bolsita para ponerte el desayuno ¡Chipadme! ¿No suena mejor? Claro que sí Aquí te voy a poner unos frutos secos y algo de pan ¿Te gustan las nueces, Petra? ¡Me chipi encantan! También voy a ponerte unos palitos de pan Para que tengas mucha energía El almuerzo tiene que ser una comida completa Así que voy a ponerte esta tarrina de frutas Es una compota de manzana y plátano Y está riquísima Una cucharita Y una botellita de agua ¡Chipad! ¡Cómo mola! Y ahora todo dentro ¿Y por qué va todo dentro de una bolsa que tiene que ir dentro de una mochila? Yo solo tengo una bolsa y me sirve para todo El zurrón de Edison Parece un bolso mágico Y es que todo lo que contiene comida y bebida puede salirse de su recipiente Así que si lo tuviéramos mezclado en la mochilita Podría ensuciar el resto de cosas Por eso una bolsita aparte Además así es muy sencillo sacar la bolsita de la comida para la hora del almuerzo Y ahora voy a usar esta mochilita como si fuera un estuche Así que aquí pondré el material para escribir y pintar Un lápiz con goma Un marcador fluorescente Otro lápiz de recambio Unas tijeras Una regla Una maquinita sacapuntas La goma de borrar Y por último este marcador tan chulo que parece un helado Pues ya está Y lo último que nos falta y muy muy importante Son las herramientas para estudiar Una libreta Un libro Y un ordenador portátil Porque en las escuelas están aprendiendo de forma digital un montón de conceptos Chispa ¿Y yo sabré usar todo eso? Bueno para eso vas a la escuela Para aprenderlo ¡Wow! Ahora sí que entiendo por qué tengo que ir a la escuela ¡Yupi! Entonces supongo que en un día tendrás suficiente No Petra En realidad vas a aprender muchísimo más que todo esto Te van a enseñar a leer, a escribir A sumar, restar, multiplicar, dividir Y un montón de cosas extraordinarias sobre ciencia, historia Vale, 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 vale Me ha quedado claro Entonces la pregunta es Todos los días me vas a preparar un delicioso almuerzo Ah, sí, claro, eso sí Guachi, entonces sí podría aguantarlo Bueno Petra, espero que tengas un buen día en la escuela Y deseo también que hagas buenos amigos allí Gracias, gracias, gracias Pero llego tarde Chao Ay, se me hace mayor Chicos, ¿estáis preparados para vuestra excursión? ¡Chipas! ¡Claro que sí! La verdad es que no Tenemos las mochilas listas Pero nos falta la comida ¡Eso es! ¡Nos falta un buen almuerzo! Ah, bueno, por eso no os preocupéis Yo voy a prepararos un rico almuerzo Para vuestra primera excursión del cole Y para preparar la comida de la excursión Tengo estas divertidas loncheras de aquí Con estas botellitas a juego Son las cuatro Prácticamente iguales Tienen tres departamentos diferentes Que se abren por estas tapitas Y en estos compartimentos Les voy a repartir la comida Este de Minnie Mouse Será para Neala Porque es muy, muy fan de Minnie Y lo llevará con esta botellita de agua Que podrá colgarse de la mochilita por aquí Y esto funciona como una pajita Para Petra tengo preparada una lonchera de Peppa Pig Con los tres compartimentos iguales que la anterior Y una botellita a juego También de Peppa y George Y sus amigos Y además del mismo color Para Malik Que es muy fan de Mickey Mouse Le he conseguido esta lonchera tan tan graciosa Con esta botellita de agua de Mickey Tan bonita a juego Y por último Como Neil es súper fan de la serie de la patrulla canina Y además le encanta el color rosa y el azul Creo que esta lonchera y esta botellita Serán geniales para él Y ahora que tengo las loncheras Vamos a preparar la comida Para prepararlo voy a necesitar Algunos utensilios de cocina Y luego voy a utilizar todo esto Para decorar su almuerzo También necesitaré unos platitos Para ir poniendo la comida preparada Y ahora sí Vamos con los ingredientes Para el almuerzo de los nadurines voy a utilizar Pan de molde integral Un poco de lechuga Fruta Zanahorias Queso cheddar Y unas galletitas Empezaré por preparar los bocadillos Y lo primero que voy a hacer es quitar la corteza del pan Porque normalmente no se la comen ¿A ti también te pasa? ¿Ah? Bien, este bocadillo será más divertido Si lo cortamos en triángulos Y como los nadurines son pequeñitos Se van a comer dos triángulos de sándwich cada uno Así que aquí tengo para dos nadurines Voy a hacer lo mismo ahora con dos rebanadas más Y mientras voy a ir guardando todo el pan cortado aquí Ahora voy a cortar el queso para el sándwich Y lo haré dándole la misma forma que le he dado al pan Y listo Bien, y lo último que quiero añadirle a este sándwich es un poco de lechuga Así que simplemente cortaré un poquito la lechuga en rodajas Y listo Ya tengo listos los ingredientes para montar los bocadillos Así que ahora toca prepararlos El primer sándwich ya está listo Y ahora que los mini sándwiches para mis muñecas ya están listos Para que no se desmonten Voy a ir colocándolos dentro de sus loncheras Y ahora aquí al lado de todos los sándwiches les voy a poner una zanahoria Aunque primero se las voy a cortar un poquito Porque los nadurines tienen la boca muy pequeña A estos sándwiches creo que les falta algo un poco divertido Así que creo que les voy a añadir algo más de queso Tengo estos cortadores con unas formas muy graciosas Y les voy a estar haciendo unos cortecitos de queso cheddar Para decorar los sándwiches por encima ¡Qué formas tan bonitas! Bien, la parte del almuerzo principal ya está lista Así que voy a ir cerrando estos compartimentos Y ahora toca añadir los dulces Para tener un buen postre equilibrado Les voy a cortar unas rodajitas de plátano Y se las mezclaré con unos arándanos Y bueno, como no es muy cómodo que digamos comer la fruta con los dedos así cortada Les voy a poner estos divertidos pinchitos Miren, el compartimento de la fruta está listo Ahora vamos a por el de los snacks dulces En este pensaba ponerles estas galletitas de chocolate de Hello Panda Pero como no quiero ponerles muchas Porque ya sabes que el dulce pues no es muy bueno en gran cantidad Así que si lo voy a mezclar con algo que también es súper súper dulce Parece casi como un caramelo Pero en realidad es una fruta deshidratada Y son higos secos La verdad es que están buenísimos Bien, ahora sí voy a ponerles sus galletitas favoritas Tienen todas un dibujo muy gracioso Y con el compartimento de los snacks dulces Termino las loncheras Y así he preparado las loncheras de mis muñecas nadurines para un día de excursión Bueno nadurines, debéis daros prisa, no podéis perder el bus ¡Por supuesto! Cuando era pequeña amaba jugar con muñecas Era para mí un momento de libertad Porque con ellas yo creaba la realidad que deseaba Era mi mundo, era mi historia Y nada ni nadie se interponía en mi aventura Cada vez que jugaba con mis muñecas Creaba una especie de guión mental de película Los personajes tenían una historia Un pasado, una personalidad Y unos rasgos que les daban vida Después preparaba el escenario Sus casas, habitaciones, lugares de trabajo Y en ocasiones esos escenarios requerían exteriores Por lo que empleaba mi jardín para recrear el lugar perfecto La verdad es que solo tuve una casita de muñecas Y hasta llegó cuando ya no jugaba tanto con ellas Por lo que siempre precisé de mi creatividad Para transformar objetos cotidianos en lugares asombrosos Y así las mesas se convertían en casas perfectas Para proteger a mis personajes Los libros eran camas Las cajitas eran muebles Y recortar los catálogos del supermercado Era proveer de alimentos a medida para mis muñecas Una vez que empezaba la aventura La historia se creaba sola Todo era improvisación Pero tenía mucho sentido Tanto que a veces la película no llegaba a su fin En una sola tarde de juegos Así que se convertía en una serie con varios capítulos En ocasiones compartía esas historias con algunas de mis amigas Pero solo recuerdo a una que viviera ese mundo fantástico Con la misma intensidad o incluso más que yo Era mi compañera de aventuras en tardes interminables de juego Creábamos personajes juntas Escenarios increíbles Algunos improvisados Otros no Tengo muy buenos recuerdos de ella Pues su forma de jugar me dio tantas ideas y herramientas creativas Que todavía a día de hoy Sigo recordando con mucha nostalgia En realidad es muy probable que parte de la magia que comparto en este canal Sea gracias al recuerdo que ella me ayudó a construir Y ahora, siete años después de mi primer vídeo Puedo contarte todo esto mientras juego con mi propia muñeca La que yo he creado gracias a muchas historias pasadas Como puedes ver Las cosas más importantes de la vida no son materiales Son recuerdos, hechos y personas Realmente creo que las muñecas y los juguetes Son algo más que simples objetos Creo que son un medio necesario para expresar todo aquello Que las niñas y niños desean recrear en un futuro Son cosas que nos transmiten sensaciones Y nos ayudan a viajar en el tiempo cuando somos adultos Tengas la edad que tengas Deseo que este vídeo pueda inspirarte Suscríbete y compártelo con esa persona Que alimenta o alimentó tu niñez Gracias por estar aquí ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.